Bueno, vamos a hacer los cálculos de una factura, ¿vale? Vamos a empezar con estos datos y tenemos que calcular el total de cada línea. Vamos a explicar primero lo que vamos a hacer y lo que vamos a ir haciendo. El total de cada línea es la cantidad por el precio, ¿vale? Una vez que he hecho eso, puedo dar hasta esta fórmula y calculo el total de cada línea. Esto es una línea de facturas. Luego sumo todos los totales y tengo que pagar 995 euros. Y luego una cosa muy importante. Si yo voy a hacer una factura, hay que hacer dos operaciones. Primero, calcular el descuento. ¿El descuento cómo se calcula? Pues el descuento es un tanto por ciento sobre el total, ¿vale? Entonces he escrito aquí un 20% sobre esto y lo he calculado aquí. Que sería esta fórmula. E8 por D9. Multiplicando esto por esto me da el descuento. Y luego tengo que restar, ¿vale? La base imponible sería E8 menos E9. ¿Ok? Y una vez que he hecho eso, tengo que calcular el 21% de IVA. Que sería multiplicar a esta celda que tiene el 21 por esta. Que esto sería E10 por D11. Esto. Y luego el IVA se suma. El descuento se resta y el IVA se suma. Con lo cual daría esto. Vamos a copiar estos datos. En esta hoja y vamos a ir haciéndolo. Como siempre os digo, acercadlo un poquito, si no os vaya a quedar un poquito... Aquí tengo que poner el total. El total hemos dicho que pongo igual. Y como he dicho, si no queréis aprenderos el nombre de la celda, le dais clic. Le doy aquí. Asterisco y le doy aquí. Y le doy a INSTRA. ¿Vale? Y arrastro. Ahí lo tengo. Luego. Hago la autosuma. Que es el total de la factura. ¿Vale? Le doy a INSTRA. Total. Y ahora voy a poner aquí. Tanto por ciento de descuento. Y aquí escribo 0,2. ¿Por qué escribo 0,2? Porque quiero hacer un descuento del 20%. ¿Vale? Está en formato de euro. No importa. Le doy al porcentaje. Y ya tengo un 20%. Y ahora para calcular el 20% de eso. Hago. Pongo igual. Y multiplico el porcentaje por la cantidad. Y le doy a INSTRA. ¿Vale? A esto. A la cantidad menos el descuento se le llama base imponible. ¿Vale? Bueno, por la base imponible sería. Esto menos el descuento. Y le doy a INSTRA. ¿Vale? Y una vez calcular la base imponible. Puedo calcular tanto por ciento de IVA. El IVA. Que es el 21%. Pongo 0,21. Y al darle al porcentaje. Ya me lo multiplica por 5. ¿Y ahí qué tengo que hacer para calcular el IVA? Pues multiplicar el porcentaje de IVA. Por la cantidad del 21%. De 796 es. 167. Y aquí sumo estos dos. ¿Cómo sumo estos dos? Como os he dicho. Haced clic en el ratón. Esto. Más esto. No tenéis que pensar en celda ni nada. Simplemente darle. ¿Ok? ¿Qué tiene esto de bueno? Que si yo cambio la factura y me de comprar 6 chorizos o compro 5. Me cambia todo. Si me de comprar 7 quesos o compro 10. Me cambia todo. ¿Vale? No tengo que hacer los cálculos. Ni calculadora ni nada. Directamente puedo calcular la factura. ¿Ok? Y ya está. Ya sabemos de factura. Que si yo cambio la factura.